¿Qué es un árbol? Y más en general, ¿qué es un bosque? Un bosque es simplemente una gráfica que no tenga ciclos. Esto es un bosque. Este bicho es un bosque. Aunque no tenga aristas, no tiene ciclos, es un bosque. Estos son bosques. Este no es un bosque, este tiene un ciclito. Igual este. Este tiene un ciclito, entonces no es un bosque. La otra de un bosque es nada más una gráfica cualquiera que no tenga ciclos. Y aquí, aquí abajito les muestro los que son especiales, en el sentido de que son conexos. Aquí no tienen, ninguno de estos tiene ciclos, pero estos de aquí, hasta acá abajo, son gráficas acíclicas conexas. Esos son los árboles, precisamente. Los árboles son gráficas que no tienen ciclos y que son conexas, en el sentido de que desde cualquier par de vértices que yo tenga, yo puedo ir de uno a otro caminando por las aristas. Aquí hay más abuelitos. Aquí tenemos los gemelitos. Y en este sentido también traerá una gráfica, por ejemplo esta, podemos pensar en los árboles y en los bosques que tiene contenidos la gráfica. Los bosques de esta gráfica, aunque no lo parezca, pero ahí, estos son como rojas. Ahí puede desaparecer. Eso es un bosque de esa gráfica. Este es otro bosque que está dentro de la gráfica. Este es otro bosque que es conexo, entonces es un árbol de la gráfica, es un árbol generador de la gráfica. Aquí hay otro árbol generador de la gráfica. Aquí hay otro agonito. Todos estos están metidos. Entonces son todos los, todas las gráficas conexas acíclicas que puedan tener una gráfica, son sus árboles generadores. Se le damos generadores. Aquí hay otro más. Y ya. Entonces por un lado necesitamos saber qué son los árboles. Por otro lado, también necesitamos saber qué son los matroides. Y bueno, lo bueno es que Riel hace no tanto nos dijo a todos que eran unos matroides. Pero, para recordar un poquito, es un conjunto, lo podemos pensar como un conjunto M. Y una familia de subconjuntos de M. Que en este caso lo voy a pensar como si fueran sus bases, que cumplen que esa familia de subconjuntos es lo vacío. Y además, si yo tengo dos conjuntos de ellos, distintos, y hay alguien en la diferencia, que está en A pero no está en B. Entonces yo puedo agarrar A y ponérselo A menos A, y ese vuelve a ser una base. La idea en general, si yo lo visualizo mucho mejor así, las bases tienen un espacio vectorial. O sea, pues, si yo tengo dos elementos de una base en un espacio vectorial y hay algo diferente, yo puedo quitar de una a la otra y me encuentro con la otra base. Es el lema de intercambio. Bueno, pues, en esto hay dos matroides. Ahorita vamos a ver qué es. Tiene su gracia. El hecho de que esto sea finito. Es una familia de los conjuntos de S.M. que me cumple el lema de intercambio. Y entonces eso es mi matroides con ese conjunto de bases. Un conjunto de bases que es muy usado es justamente el matroide gráfico, en donde mi conjunto de bichos, M, son las aristas de una gráfica cualquiera, y las bases son los árboles generadores que tienen, las aristas de los árboles generadores de esta cosa. Porque los árboles resultan tener, bueno, aquí están algunos de los árboles generadores de este. Entonces, este conjunto de cuatro aristas sería una base del matroide, este conjunto de cuatro aristas sería una base del matroide, estas cuatro serían base del matroide. Cada uno de los arbolitos, su conjunto de aristas me define qué es una base del matroide. ¿Por qué el pan no funciona? Ahorita les enseño que, de hecho, los árboles generadores sí cumplen con el lema de intercambio. Si se fijan, aquí estos tres son rojos y aquí estos tres son verdes, y son la diferencia simétrica que hay entre estos dos árboles generadores. Si yo quito este rojo, yo puedo poner este verde y este verde con los arbolitos. O sea, efectivamente sí, aquí otro ejemplo, lo tenemos que quitar, y bueno, le ponemos el lavado, y es otro arbolito. O sea, los árboles generadores sí cumplen con el de acción del intercambio. Son una base de un espacio. Pero, podemos hacer con la misma gráfica, resulta que podemos hacer otra cosa bastante chistosa. Si le ponemos colorcitos a las aristas de la gráfica, y nos pensamos que M es otra vez nuestras aristas, pero ahorita nuestra base, nuestra familia de bases, son conjuntos de aristas que usen cuatro colores diferentes. Aquí tenemos una serie de subgráficas de aquí, donde cada, hay cuatro aristas de cuatro colores, entonces cada uno de estos sería una base de este otro matroide. Aunque estén definidos sobre el mismo M, son dos matroides distintos, tienen bases distintas. Primero, les quiero enseñar, efectivamente, bueno, cumplen lo del intercambio, y si se fijan, la diferencia es simétrica de estos dos changos, con estas dos, de estas dos, y pues sí, si yo quito la roja, pues tengo la roja del otro, para ponérsela, y vuelvo a tener un conjunto de cuatro aristas, de cuatro colores distintos, entonces, vuelvo a tener un elemento de la base, esto es, estos conjuntos heterocromáticos son base, son conjuntos base de un matroide. Entonces, fíjense que es lo que tenemos, tenemos por un lado, el matroide de las, cuyos elementos son las aristas de esta gráfica, y cuyas bases son los árboles, pero también tenemos otro matroide, cuya dos, conjunto bases son las aristas de esta gráfica, pero que sus bases son los heterocromáticos de esta gráfica. Tenemos como dos matroides que son distintos, en cuanto a que sus bases son distintas, pero están definidos sobre el mismo bicho. Otro bicho que necesitamos definir son los independientes, y en este, pues igualito que en los espacios vectoriales, ¿quiénes son los independientes? Pues los conjuntos de las bases, precisamente. Y aquí es exactamente lo mismo, ¿quiénes son los conjuntos? ¿Quiénes van a ser los independientes? Pues, si estos eran los árboles, pues los bosques, justamente, que están contenidos aquí. Y en el sentido heterocromático, pues estas son las bases, son cuatro aristas de color distinto, pues cualquier conjunto heterocromático es un conjunto de ellos. Entonces, estas son las bases. Y por último ya, es la última definición, son los rangos, que también te hacen un poquito los pasos vectoriales, ¿cuál es el rango de un conjunto, de una gráfica o de un matroide? Es el independiente más grande que mi bebé. Ese es el rango. En ese sentido, fíjense, ¿qué tenemos entonces? Tenemos el matroide de colorcitos, digamos que sus bases son los heterocromáticos, tenemos el matroide gráfico, porque está pensado por los bosques, por las aristas, tenemos los independientes, que todos son de colorcitos, tenemos los independientes del gráfico, y tenemos que por un lado, el rango, si yo pienso en el de colores, pues no es más o menos el número de colores que aparecen en esa subgráfica, ese es el independiente más grande que va a tener. Y en el otro caso, el independiente más grande que contenga esa gráfica, pues es el tamaño de bosque más grande que contenga esa gráfica. La gráfica así que la más grande que contenga. Ahorita les voy a enseñar un teorema que es muy bonito, y es que cuando tenemos dos matroides definidos sobre un mismo conjunto, sí podemos hablar de algo acerca de sus independientes. Es un teorema de Helmholtz, que lo que nos dice es que si tenemos dos matroides, porque la misma están definidos sobre el mismo conjunto, sobre él, con dos bases, con dos conjuntos de bases distintos, van a tener un conjunto independiente en común de cardinalidad K. Si K es menor o igual que este mínimo, que es agarrarme cualquiera su conjunto X, que es el rango de un lado, sumar el rango del complemento, en el otro matroide, y es el número hito. Si eso siempre es menor, es un número igual que K. Entonces, hay un independiente en común en ambos matroides, de tamaño K, que es independiente tanto del uno como del otro. Está muy bonito. Como con este teorema, lo que podemos probar es este otro teorema. Tomamos una gráfica con n vértices, y que la hayamos coloreado con n menos un colores. Si cada vez que agarramos un subconjunto de aristas de esa gráfica, y el número de colores que se comió ese conjunto de aristas, es menor o igual al bosque que puede contener ese bicho, al rango gráfico, y entonces en esa coloración hay un árbol heterocromático de toda la gráfica. O sea, me enfico en pedacitos, si cada pedacito cumple que el número de colores que me llevo es menor o igual que mi independiente más grande, como árbol. Y entonces en la gráfica grande hay un árbol heterocromático, con esos colores. Como quien dice, si esta coloración cumple por pedacitos, eso que les acabo de decir, pues resultaría que entonces hay un árbol heterocromático generador, grandote de toda la gráfica. Si me voy fijando, me voy a hacer los pedacitos. Y la prueba es más o menos fácil. En Sagara es una gráfica, con la coloración, es una gráfica con n vértices, n picolorea con n menos un colores. Nos fijamos en los dos matroides, los matroides definidos por los gráficos, por lo que es la salida, por los independientes acíclicos, por lo de colores. Entonces, por un lado, si nos agarramos cualquier subconjunto, y nos fijamos en su complemento, lo que tenemos es esto. O sea, el rango de este bicho, pues es el tamaño de un roste máximo aquí, por definición. El rango del complemento es el número de colores que aparecen aquí. El número de colores que aparecen aquí es precisamente el total de los colores menos los colores que se convierte en el otro. O sea, yo tengo n menos un colores, y si este tiene todos los rojos, pulsa entonces aquí ya no me aparece el rojo. O sea, efectivamente, el número de colores que aparecen aquí es precisamente el total de mis colores menos los que se trajo este seco, el que se los trajo completito. O sea, el n menos uno menos los colores que se convierte en el otro. O sea, digamoslo así. Y vamos a ponerle nombrecito a se convierte en los colores con el de mis. O sea, el número de colores que se convierte en el otro. Eso solo aparece en el X, porque se los dejo complementos. Entonces, ¿qué pasa con la condición que nos estaba pidiendo el monos? Entonces, resulta que el rango de este señor, depende de la lista, pues es igualito, y este es exactamente el número total de colores que es el de menos uno menos el número de colores que se convierte en el X. Nuestra hipótesis, lo que está pidiendo, la condición que estamos pidiendo para la gráfica es que para todo su conjunto, el número de colores que solo aparecen en el X, o sea, los que se convierte en el X, es algo más el tamaño de un bosque máximo en el X, o sea, su rango. Es decir, este número siempre es mayor que este. Eso significa que este mínimo siempre es al menos en el menos uno. ¿Por qué este es al menos tanto como este? Entonces, por el teorema de Dios, lo que nos dice es que hay un conjunto independiente en común de la terminalidad de N-1, para que en el matroide de aristas, en el matroide gráfico, el independiente sea de tamaño de N-1, que tiene que ser un lado, que tiene que ser un lado. Y del otro lado, para que el bicho sea, y del otro lado, para que sea parte de un independiente del otro teorema heterocromático. Entonces, existe un árbol que es heterocromático generador de la gráfica. Entonces, ya vimos que podemos ver la existencia de un árbol generador revisando pedacitos de cada bujero de estos, ¿no? Y ver entonces qué pasa con el gráfico en general. Entonces, bueno, lo que decidimos es empezar a ver y al tratar de entregar algunas coloraciones de qué ocurre con ellos. Y fijar alguna gráfica y la con la que uno en general empieza, entonces con la completa coloreamos todo y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, una coloración que empezamos a estudiar es una coloración que le llamamos nice. Es una coloración con N-1 colores en donde el color 1 se usa en una lista, el color 2 en dos aristas, en tres aristas, en cuatro aristas, cinco, seis, hasta N-1. Es una N-1 coloración en donde los colores se usan así. Entonces, con esa única condición de que un color se usa una vez, otros usan dos veces, tres, cuatro, cinco, seis. No importa cómo le hagan cómo lo coloren, si es, si la coloración cumple con eso, entonces tiene un árbol generador de transformación. No importa cómo le hagan, no importa cómo lo coloren, pero si es una coloración de estas nice, ahí dentro hay un árbol de fero. Vamos a ver, la prueba es más o menos fácil. Nos tomamos cualquier conjunto, ya tenemos coloreada nuestra gráfica, nos fijamos en un conjunto de aristas, nos fijamos, esa cosa nos dibuja una gráfica dentro de la completa que puede ser pedacitos, este, con B, partes conexas o no. Pueden ser una sola o muchas, pero pues digamos que este es el conjunto de componentes conexas de esa cosa. Esto crea, no lo voy a decir el teorema clásico, entonces el rango, el bosque más grande que está contenido ahí es exactamente la suma de los vértices que tienen las componentes conexas menos uno para cada una de esas componentes. Ese es el rango en gráficas. Y además, se fija, si yo tengo mi gráfica y tengo mis pedacitos conexos, cada uno de esos pedazos a lo más tiene todas sus aristas posibles que son para cada uno de esos pedazos este número de aristas. Entonces, si X tenía R componentes conexas, pues a lo más el número de aristas va a ser que cada componente conexa fuera completo. A lo más va a tener esta situación. Pero si hacen cuentitas y ya ven estas dos cosas que R de X, esta suma de estos enteros de la R de X y al mismo tiempo la suma de estos cuadrados de los enteros cumple con esta condición, no es difícil ver que entonces esto ocurre. Si hacen las cuentitas, entonces el número de aristas de X, ese bicho que yo agarré, a lo más es su rango más uno de dos. Entonces ya tenemos esta situación. Ahora vamos a fijarnos, ahora tenemos que contar los colores que es lo otro que necesitamos pasar lo que está pasando. Entonces nos tomamos los colores que se haya comido X y fíjense que por definición como cada color, el color Y tiene exactamente Y aristas de ese color. Al menos que yo ordené los colores así, resulta que el número de aristas de color Y sub J es al menos J porque así están ordenadas. Entonces X que es precisamente es al menos cuántos colores me comí, las aristas de cuántos colores me comí es al menos la suma de los primeros J enteros que es el número de colores más o menos. Entonces se va a sumir entonces X es al menos eso. Entonces tenemos esta situación que el rango más uno en dos es mayor o igual que el número de colores que me comí más uno en dos y eso implica que el rango es al menos tan solo como los colores. Y eso fue para cualquier subconjunto. Entonces cualquier subconjunto cumple el número de colores que se come es menor igual que el rango que tiene. Era la condición que teníamos en el primer teorema. Si para cualquier subconjunto mi bosque más grande es mayor o igual que el número de colores que me comí entonces tiene un árbol literocromático. ¿Por qué pones esa? Caral. ¿Qué me entendiste? ¿Qué me entendiste? ¿Qué me entendiste? ¿Qué me entendiste? ¿Claro? Bueno. Ok. Entonces resulta que lo que acabamos de ver es que no importa cómo colores la completa de la nube que dice si tú utilizas una exploración de estas nubes a fuerza hay un árbol literocromático. Y luego nos ocurre con lo que de repente nos ocurre con el menos de necios y bueno estuvo muy simpático pero a ver podemos decir algo más pues sí. Entonces toda la coloración nice de la completa contiene un árbol generador heterocromático. Pues tomamos un árbol heterocromático con una coloración nice y la quitamos y estamos en la pero si le regresamos esa única lista el árbol heterocromático entonces utilizo todos los colores y se pasa me llevé esa única lista de color 1 y nos fijamos en que nos queda la completa la cantidad de longitud de un árbol y me regreso la lista de color 1 esta cosa entonces vuelve a estar coloreada con n-1 colores nada más que hay una lista de color 1 la que era de color 2 o al menos hay una porque el árbol ya se lo llevó la que era de color 3 había 3 o la que era un 2 y en general pues cada color ahora va a tener nomás una meta esta gráfica va a ser una n-1 coloración de una gráfica en donde los colores otros se comportan así donde los pesos digamos los pesos o las apariciones de los colores es 1, 1, 2, 3, 4, 5 o sea ya tienen el color 2 por resulta que esa sucesión de nichos como ya habíamos visto ahorita esto siempre ocurre esa sucesión de valores pues también me va a cumplir con esto ya no va a ser el número de colores que me comí más 1 no va a ser el número de colores que me comí en 2 más 1 entonces el más 1 afuera pero como x es mayor igual que esto y x es menor igual que esto está fastidiado porque entonces el rango más 1 tiene que ser exactamente mayor que el número de colores que se comió y entonces este es al menos tan mayor igual que este y otra vez entonces me agarro cualquier subun punto me fijo en su rango me fijo en su número de colores que se comió y me sienta que el rango es mayor igual entonces hay un árbol heterocromático aquí y ya no tiene la que ver con el que no que che entonces no solo toda coloración nice contiene un árbol generador heterocromático sino que contiene todos los árboles generadores heterocromáticos y evidentemente nos montamos otra vez en la necia y empezamos a ver qué otras cosas podemos decir sobre estas mismas coloraciones nice y piénsenlo así yo sé que la coloración nice este color lo uso una vez este aparece dos veces tres veces en menos tres veces en menos dos en menos uno así está puesta la coloración nice aquí me encuentro un árbol en esto y si yo a ese árbol le quito la arista de color n-1 voy a tener una nueva coloración y una gráfica sin una en la complex sin una lista en donde estos numeritos me van a volver a cumplir con esto o sea aquí va a haber otro árbol heterocromático si le quito la arista de ese árbol heterocromático de este color va a volver a ser la misma todavía va a aguantar entonces de hecho así para desde n-1 hasta 1 voy a tener árboles heterocromáticos que van a ser diferentes porque cada vez que yo me encontraba con uno le quito la arista de color n-1 me aparece aquí y le quito la arista de color n-1 entonces los árboles que me van apareciendo son distintos porque una de las aristas no es la misma entonces resulta que en todos ellos esto ocurre entonces toda coloración nice de hecho el color es que aparece n-1 aparece en un árbol heterocromático distinto como seguimos en comunes nos dejamos pero esto ya está continuando nos fijamos en otra vez una coloración nice nos fijamos en el color que está en negro que aparece n-1 entre dos meses ¿quieres desayudar? por favor agarramos y de este nomás escogemos una lista y nos fijamos y quitamos todas las demás entonces tenemos una coloración de una gráfica con n-1 colores y resulta que en los colorcitos se hacen las cuentas también esta suma se va a cumplir entonces aquí hay un árbol heterocromático y también si le mochamos una de las n-1 también la suma sale hasta llegar aquí entonces resulta que aquí es lo que tenemos que existen n-1 entre dos árbolitos heterocromáticos cuya lista de color es esta y eso para cada una de las que hubiera escogido entonces resulta que no es que toda coloración hay de que encontrar un árbol generador sino que de hecho tiene n-1 cuadrada entre 4 árboles generadores distintos heterocromáticos o sea son un bonche cosa que está insisto es nada más agarrarla completa y colorearla de forma nice una y dos y cuatro van a tener un bonche de árboles heterocromáticos generadores cosa que es un que habla un poco de de alguna manera lo fácil que me parece en los sabros ok entonces ya lo que habíamos conseguido era pues empezando a apuntar árboles heterocromáticos en una gráfica y resultó que eso podía tener que ver con los árboles graciosos pues primero ¿en qué son los árboles graciosos? la definición como tal es una muy fea de definiciones una etiquetación graciosa de un árbol es un que es de orden n es una etiquetación de los vértices del árbol con los enteros del cero hasta n y los uno donde ningún par de vértices reciben la misma etiqueta y tal que cada lista de quité queda un poco determinada por el valor absoluto de la diferencia de la etiqueta de sus estrellos mejor un ejemplo ¿no? aquí tenemos un árbol una computadora entonces ¿qué es lo que hay que hacer? yo agarro y a cada vértice yo lo etiqueto este señor tiene cinco vértices entonces lo etiqueto con los enteros del cero al cuatro igual este de aquí abajo y ahora me fijo en la diferencia que hay entre los extremos de cada arista es decir por ejemplo ahí está este tres este es el número aquí este es tres y este es dos entonces la diferencia entre ellos es un uno este es dos dos y cuatro entonces la diferencia es dos cuatro y cero entonces la diferencia es cuatro cuatro y uno son sus extremos entonces a esta vista le toca un tres entonces a cada vista yo le voy a poner la diferencia de los valores de sus extremos que quede que vive y que ha determinado y significa que cada vista recibió un valor distinto es decir que cada vista recibió una etiquetación a partir de los vértices esto por ejemplo es una etiquetación graciosa yo etiqueto los vértices y la etiquetación inducida en las aristas me hace que yo distinga a todas mis aristas esta aquí abajo no esta etiquetación este es dos y cero entonces le toca un dos este es cero y uno entonces le toca un uno este es un uno y tres entonces vuelve a tocar dos y este es un uno y cuatro entonces a esta vista le toca tres entonces hay dos aristas a las que le toca el mismo valor entonces se llama gracioso ojo la etiquetación no es graciosa un árbol es gracioso si existe alguna etiquetación graciosa para él hay muchas etiquetaciones que no son graciosas son justamente pues que de verdad quien sabe que valor de hecho una etiquetación pues hay n factorial de ellas pues algunas serán graciosas otras no para cada arbolito aquí otro ejemplo esta va a ser una etiquetación graciosa esta no de que justo pues aquí la diferencia de tres cuatro tres dos uno pues cada arista efectivamente tiene un valor distinto ah muy buena pregunta y esta y esta es una etiquetación entre los gracios estas dos aristas van a tener el número dos y esta es el esta es el número uno si tú no la distingues si esta sí si para hablar una etiquetación graciosa se dice que es una por gracioso efectivamente y desde el 68 se conjetura que todo va con el gracioso y nos ha probado y dice no este no es el chano y tiene que ver esto es padre lo que pasa es que si tú tienes que un árbol lo puedes etiquetar de esa manera de tal manera que entonces cada lista esté etiquetada de manera diferente eso te permite que una completa grandota puede ser descompuesta en ese árbolito o sea ese árbolito yo lo voy acomodando y tapizo toda la completa de hecho de hecho es parte de la conjetura realmente si un árbol es gracioso entonces yo puedo hacer que eso a la completa tapizando con eso como si lo te se lanza con ese árbol pero va a seguir abierta esto y lo que ha habido son construcciones de árboles y ya saben que son graciosos construyes uno construyes familias de árboles que ya saben que son graciosos porque la etiquetación es como se ha trabajado según yo veo las caterpilas las gini son familias de gráfica las caterpilas que son estas los visitas los 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 trayectorias las estrellas los árboles los árboles elucinarios entonces no se construyen otros las arañas y se esclavarse en la tensión son muchos pero los árboles son más pero bueno ok entonces a ver entonces ¿qué tiene que ver todo esto con lo que acabamos de ver? fíjense agarramos esto que es San Fernando lo crean es una completa a menos que no pongo las amistad pero son los vértices les pongo las números del 0 al 11 y en cada salto por ejemplo los saltos pensando justamente en las etiquetaciones gracias este salto del 0 al 1 pues difiere en el 1 en 1 en 1 en 1 en 1 en 1 entonces entre cada par de vértices yo le voy a poner un colorcito si era 1 por lo que pongo no como cargarito los saltos de 2 van a ser verdesitos los saltos de 3 azul los de 4 los de 5 los de 6 los de 7 los de 8 los de 9 los de 10 coloreando la coloreando coloreando la coloreando la coloreando la etiquetación de 2 vértices de 0 al 11 y dependiendo de cuáles son sus valores los valores de esas etiquetas fíjense que ocurre si yo voy a pagar de aquí un árbol heterocromático pues es que ese árbol está etiquetado graciosamente con estas etiquetas precisamente porque como es heterocromático cada lista es de distinto color y los colores representaban las diferencias entre los tértices son distintos entonces las diferencias son todos los valores posibles por lo tanto esto es un árbol gracioso ahí está la etiquetada y también es difícil porque si yo tengo un árbol heterocromático un árbol gracioso si le pongo los colorcitos al 11 le pongo el negro al 10 le pongo el azul y los pongo aquí a este árbol lo puedo meter aquí entonces ¿qué quiere decir? que la conjetura de los árboles graciosos es exactamente lo mismo que todo árbol tiene una copia heterocromática aquí cualquier árbol heterocromático que yo saque de aquí va a ser gracioso y cualquier árbol gracioso en el silencio es que está haciendo entonces va a ir heterocromático aquí ¿ok? entonces ¡ah! mira entonces tenemos una coloración de la completa podemos más o menos ver con da más o menos cuántos árboles heterocromáticos hay entonces estaríamos contando cuántas etiquetaciones graciosas hay ojo no sabemos si del mismo árbol o de eso nada más cuántas etiquetaciones graciosas hay un árbol puede tener muchas pocas o ninguna si la conjetura fuera falsa ¿no? y puede haber algunos que tienen 2 a la n que no sabemos pero de repente nos encontramos con que podíamos contar etiquetaciones de las ciotas si contábamos con los árboles heterocromáticos había aquí y pues eso fue lo que nos pusimos a hacer les voy a platicar cómo lo hicimos entonces fíjense lo que vamos a hacer es vamos a construir ahorita 2 a la n menos 2 subgráficas de aquí y cada una de estas va a tener un árbol heterocromático diferente entonces va a haber aquí a menos 2 a la n menos 2 árboles etiquetaciones graciosas que ya es ahora un número más o menos de los petales entonces ¿cómo le hacemos? nos fijamos en los colorcitos pares en las diferencias pares fíjense los que son saltos de a 2 si ponemos si agarramos los vértices y ponemos de un lado a los pares y vosotros los impares las diferencias pares van a estar partidas a la mitad de un lado van a estar unas y del otro lado a otro entonces cogemos una cuando llegamos esta la de la derecha ahora la de los saltos de a 4 también aparece partido en dos pedazos pues escoge alguno de la izquierda o de la derecha los saltos de a 6 también van a aparecer separados así pues escógete de algún lado y los saltos de 8 también y los saltos de 10 también entonces las diferencias pares en la hora nos partimos a la mitad y estuvimos escogiendo una u otra con las diferencias impares vamos a hacer algo parecido lo que pasa es que se vuelve un conjunto más complicado porque son de diferente tamaño en este caso en particular esto es para n 12 porque así saben nuestros es para cualquier n entonces fíjense la diferencia la primera diferencia impara el salto de 11 pues ese sí lo dejamos ahí porque es el único luego en los saltos de 9 aparecen 3 y yo las puedo dividir en 2 en 2 apareamientos uno grande y el otro pequeño y la gracia es que el pequeño junto con la negra también va a ser un apareamiento que eso va a ser importante entonces pues escogemos 1 el grande o 8 vemos los saltos de 7 también vemos que se puede dividir en 2 en 2 apareamientos uno de 2 que es el pequeño y uno de 3 que es el grande y el de 2 pegado con el negro también es un apareamiento escogemos 1 el chico hacemos lo mismo con este vemos que lo podemos dividir en 2 apareamientos escogemos algún apareamiento igual fíjense que eso ya lo hice para cada uno de los n-1 colores lo escogí uno u otro de n-2 colores entonces maneras de sacar estas nombres hay 2 a la n-2 diferentes gráficas de estas y ahorita lo que vamos a ver es que aquí este nicho está colocado con el n-2 colores y va a tener un árbol de tiroclomate en el otro ¿y cómo le vamos a hacer? pues agarramos usando nuestro teorema es agarrarnos un conjunto de listas por ejemplo ese y lo que tenemos que ver es cuántos colores se comió y cuál es el árbol que el bosque tiene más grande pues primero pues qué colores se comió pues si se comió este si se comió este se comió el verde se comió el rojo este no se por ejemplo ahí por ejemplo este si era un pedacito pero no se comió toda la roja pero todos los demás este si se lo comió se comió al negro se comió al verde se comió al al azulito al café estos son los que se comió de los impares de los pares se comió este y este el negro satelito el verde satelito todos de mano entonces me fijo de los impares que se haya comido me fijan el más grande y de los pares me fijan el más grande entonces los pares si se acuerdan era un acíclico que estaba de este lado o de este otro y de los impares lo que yo estoy haciendo es pegarme un apareamiento entonces estas cosas siempre van a ser acíclicas siempre van a ser borjas y la gracia que tiene es como el par más grande así que ¿cuántos pares hay? aquí tenemos el santo de 2 el de 4 el de 6 el de 8 y el de 10 hay 5 santos de los pares ¿y cuántos aristas tiene el santo de 2? 5 justamente tantos como pares los ven entonces si me llevé el más grande me llevé a todos los pares si no me llevé el más grande sino el segundo más grande que se tiene 4 anís que son tantas como el número de pares que hay bajo de ellos entonces si me agarro a los conjuntos más grandes pares se van a comer a todos los colores pares que se hubieran comido tal con el cauto así entonces resulta el rango que es agarrar toda esta zona par más ese apareamiento es mayor igual que el número de colores que me pude haber comido vamos a ver otro ejemplo nos agarramos otro subconjunto agarramos este que es toda toda la gráfica y va a pasar lo mismo la más grande par que yo me comí que son de tantas alistas como todos los pares ahí debajo de ella y la par más grande que yo agarré si fueran las chiquitas junto con el negro ya me como todos los impares y si fueran las grandes ya me comía todos los impares entonces independientemente otra vez el agro que hay aquí es al menos tanto como los colores que me comían siempre aquí los impares que me conozcan estos me fijan los dos más grandes y el número de aristas uno, dos, tres, cuatro del par más grande es tantos como pares que están debajo de ella uno, dos, tres, cuatro y el número de aristas de la parte en par la verde como era de las grandes se comían todos los impares que estaban debajo de ella entonces efectivamente el rango de este es tan al menos tanto como los colores que se comió y entonces en este bicho hay en cada una de esas hay un árbol heterocromático y son dos al aire menos dos gráficas distintas y como estuve escogiendo y de la manera en que escogí los colores de hecho esos árboles heterocromáticos son distintos porque de repente yo agarraba cada una de estas gráficas en una mis blancos son estos y en el otro mis blancos son estos otros y mi árbol tiene que agarrar una blanca entonces siempre van a ser siempre van a ser distintos los árboles ¿sí? bueno pues ya tenemos que existen al menos dos a la n menos dos etiquetas de las cosas de árboles de lo de n para seguir con la con la filosofía de ser necio ¿qué tal si ahora lo partimos en tres? en los múltiplos de tres en congruencias de tres y lo que vamos a hacer es vamos a encontrar vamos a definir tres a la n menos tres subgráficas de qué es la cosa cada una de ellas con al menos un árbol generador pero aquí si cada árbol generador a lo mejor si se me repite dos a la n menos tres en tres veces son buenos pero pero son buenos y como lo hacen pues igual dividimos en tres en las congruentes en tres nos fijamos en los saltos que son 0,1,1,3 estos son los saltitos efectivamente están divididos en tres entonces yo voy a escoger voy a empezar a escoger alguno de ellos y vuelve a pasar lo mismo si se fijan si yo escoco el azul el azul tiene tres aristas que es exactamente el número de colores de los iguales que sean 0,1,2,3 y el más grande que agarra es este es que hay dos colores que son congruentes con 0,1,3 debajo de ellos o sea el truco vuelve a ser el mismo igual me fijo en los altos congruentes con uno acá y los altos contactos con otros y también escojo de alguno de los alumnos de aquí o de acá o de acá y entonces para cada color yo tengo tres maneras de escoger algo entonces lo que tengo son pues justamente tres a la n menos tres maneras de escoger estas piezas que van a ser diferentes este aquel detalle voy a tener que contar dos veces algunos árboles veces porque para los de aquí estos los tengo en el cajón porque si no la verdad no funciona entonces escojo para cada uno de estos alguno de los que esté dentro de los congruentes con uno módulo tres escojo o este salto o este salto o este salto y de los otros voy a tener que escoger dos anchos y uno o el de acá o el de acá o el de acá porque si nada más escojo uno me puedo encontrar porque hay ciclos cuando yo ando haciendo chistosaditas de buscar un acíclico ahí dentro un rango entonces tengo que escoger dos y aún así aquí seguro hay un argonito y vuelvo a hacer el mismo truco entonces con esto encontramos que existen al menos tres a la n menos tres entre dos a la n menos tres entre tres entre tres y el siguiente paso si parece en ese pero no lo tanto porque lo dividimos en cinco para llegar a este numerito pero este sí ya tiene un poco más de fingido y es por esto porque este numerito es mayor estrictamente que tres a la n y tres a la n es el número de árboles muy somorfos que existen más o menos o sea el número de árboles de nb no etiquetados y no isomorfos son alrededor de tres a la n y entonces nosotros lo que estamos viendo es que hay más etiquetaciones graciosas que árboles eso no significa que hayamos probado de hecho lo que probamos es que hay árboles que tienen muchas etiquetaciones graciosas muchas porque además esto es la diferencia entre estos dos si es como dos a la una o sea como que si hay árboles que tienen muchas etiquetaciones graciosas muchísimas yo creo que lo que más que podemos aspirar y aparte de que esto está bastante bonito pues si es que esto lo dividimos lo llevamos lo llevamos a ir entendiendo infinitud y esto tiene uno algo así como que como que la conjetura es cierta en el infinito cuando algo de eso pero pero esto es lo que les quería enseñar está bonito habla cuando menos de que si la conjetura pues me sería que es cierta ¿no? por cuando menos si no hemos llegado a unas asimultadas por diez no pero no pero pues eso ¿preguntas? ¿preguntas? ¿quién se acaba? ¿no hay? bueno pues muchas gracias de nuevo muchas gracias aplausos 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 aplausos